Se va a la cancha, primero la terna arbitral. Alexander Mendieta, asistente uno, el central. Darwin Cachingre, asistente dos. Jenny Ortega, toman la debida ubicación para lo que será este encuentro. Bandera al piso y cada uno de los equipos de color negro. Pantaloneta negra, camiseta negra con rojo y blanco. Profesional, perdón, educación física y de color. Predomina el blanco, blanco y verde. Pantaloneta verde, polines blanco con verde y camiseta blanca con verde. Del elenco de ingenieros agrónomos. En vivo y en directo para llevarles todas las emociones. Mira, está esa toma privilegiada de cada uno de los protagonistas en el aplauso respectivo. Y el saludo de parte de los jugadores de educación física y también la gente de ingenieros agrónomos. La gran final. Ya le vamos a decir cuáles son los técnicos por el equipo de ingenieros agrónomos. Como lo vi al ingeniero Francisco Torres. Y acá por educación física ya lo voy a confirmar de quién se trata el director técnico. Ya vendrá el profesor. La presencia de salseros en esta gran transmisión. Así que se viene esta gran final. Agrónomos versus educación física. ¿Quién ganará? Robert. Inicia el partido. Se va por el costado derecho. Cristian Valencia. Vamos a ver Cristian Valencia. El semiente puede llegar a los primeros porteros. Corta. Así como en el primer partido por el tercero y cuarto lugar que ganó Márquez. Iba ganando una cera y el disparo. Bloquea la... Ataque. Oiga. Hay gestión física. La remetida importante e interesante. Está nuevamente suero. Se va a roda. Mucha atención. Tres cortos de cancha. Puede llegar la primera. Mucha atención. Ahí se duerme. La manda al otro lado. Gol. 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 De educación física. Juan Loaiza José Juanito como se llame. Saludos cordiales para Juanito. El gol. La larga al costado izquierdo. Allá el jugador Diego Pino tiró arriba. Tranquilamente va a las manos del golero Benny Salazar. Como dijo Mr. Roy. Y lo complementó también nuestra querida Yadira. Buen portero. Buen arquero. Prácticamente aquí en los profesionales. Donde están demostrando sus dotes. Ataca. Educación física. Recorta. Vamos a ver. Una jugada peligrosa. Sí señor. Ahí estuvo. La sal. Querida Yadira. Pero bueno. No hay ningún problema. Aquí no se... Está. Se va. Dale el pase. Sigue. Continúa. Ahí estuvo. Se salió oportuno el golero Benny Salazar. Y por jugarse más allá de unos 3, 4 minutos. Más allá tiempo completo. 1 a 0. Sigue ganando el equipo de educación física. Un respetable público que ha venido aquí a esta... A este escenario. Saludos cordiales para el ingeniero Darwin Jara. Presidente de la sección de fútbol de El Oro. Sí señor.